Música Rosario Montserrat ¿Ya sé por aquí? ¿Vino con mi esposa? ¿Dónde está Montserrat? ¿Han pasado tantas, tantas, tantas cosas? Alejandro Me amó ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Dios mío, Alejandro, ¿estás vivo? Sí, Montserrat Aquí estoy Yo quise venir a la iglesia Para rezar un rato y confesarme Pero Montserrat no vino conmigo ¿Pero no sabe si se quedó en la casa o fue a su negocio? No No sabría decirte, José Luis La verdad es que no la he visto en todo el día Yo estaba por regresar a la casa Bueno, por favor, Rosario, la llevo con mucho gusto Vamos No te lo agradezco, no es necesario Rosario, por favor No te molestes No es ninguna molestia Yo también voy para allá Bueno, es que Antes voy a pasar al negocio Para llevar pan para la cena Oh, perfecto, Rosario Por mí no hay ningún problema A lo mejor ahí nos encontramos con Montserrat ¿Vamos? Bueno, vamos ¿Está bien? Vamos Es verdad Eres tú Tengo tanto que decirte Han pasado tantos años Sí Sí, sí, sí ha pasado mucho tiempo ¿Dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste sin mí? ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué me abandonaste? No, 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 déjame usted Me dejaste sola Llevo siete años Llorándote Sufriendo cada día Porque no estabas a mi lado ¿Sabes cuántas veces me he preguntado? ¿Por qué te fuiste sin mí? ¿Por qué te fuiste sin nuestro hijo? Nos abandonaste Perdóname ¿Por qué? Mi amor, por favor Déjame explicarte Vamos a hablar ¿Qué me vas a decir? Que tuviste que huir Para que la policía No te detuviera ¿Sabes? Pudiste dejar Que Víctor y Nadia Se fueran solos Y esconderte En cualquier parte Pudiste haberme esperado Y no lo hiciste Te fuiste sin mí Perdóname Todo pasó demasiado rápido Me peleé con Víctor Tratando de impedir Que esa avioneta despegara Te esperé Hasta el último momento Y cuando las patrullas Entraron al aeropuerto Y la policía Empezó a disparar No tuve otra opción Más que abordar Sin ti, mi amor Jamás pensé En abandonarte Quería que tú Y nuestro hijo Me alcanzaran después Cuando yo estuviera salvo Siete años Para venir por nosotros Entiéndeme Yo ya no sé Quién eres Yo ya no sé Qué hiciste Todo este tiempo Quién sabe dónde Mientras yo Me moría Lentamente Sin ti Amor Te suplico Que me dejes Explicarte Primero hay algo Que tienes que ver Para que tú me entiendas Ven, copio ¿Ves? Sí Ahí está tu padre Sí Aquí está mi papá Yo sí tengo un lugar Donde llorar Donde hablar con él Y mi hijo También necesitaba eso Un lugar donde poder Hablar con su papá Aquí Laurito Tenía un lugar Donde Venir En tu cumpleaños Por la idea del padre Con un dibujo O un regalo Para ti ¿Ahora entiendes? Yo hubiera preferido Llevar a mi hijo Todos los domingos A la cárcel Para que pudiera pasar El domingo con su papá Para que lo abrazaras Para que lo vieras crecer Que te contara Cuándo había sido La primera vez Que ganaba una medalla De natación Enseñarte su primer día En matemáticas Platicarte Sus logros Sus travesuras Sus miedos Sí Si hubiera preferido Mil veces Llevártelo a la cárcel Que ver A mi chiquito Aquí parado Hablándole una cripta vacía Mi hijo No es mío Todo lo que perdí Pero sí lo quisiste Tú decidiste escapar Sin nosotros Y después Te olvidaste De nosotros ¿Por qué? Solo te puedo decir Que... Que llegaste Demasiado tarde Estuve en coma Siete años Bueno, y cuando Te despertaste ¿Qué te dijo Víctor? Me explicó Que estábamos En Buenos Aires Y que los últimos Siete años De mi vida Los había pasado Inconscientes En esa cama De hospital Dios mío Siete años Mi amor Siete años Que Para mí Se fueron En un abrir Y cerrar de ojos Para mí Fue como si apenas El día anterior Me hubiera subido Esa avioneta Todavía sentía En mis labios El último beso Que nos dimos No podía creer Que había pasado Tanto tiempo Ay, mi amor Mi amor Rosarito ¡Qué gusto! Ya nos enteramos De la buena nueva Fíjese que a Dominguita Y a mí se nos cayeron Los calzones ¡Cállate por dios! Buenas Hola Macario Hola José Luis ¿No anda Mi esposa por aquí? No No está Seguro Se acaba de ir Para la casa ¿Verdad? Sí Cinco minutitos Que hubieran llegado Antes y la encuentran ¿A quién? A la patroncita Moncerrada Ah no Ella no Ha venido en todo el día Lo que pasa Es que tú no la viste Porque anda siempre Metida en la cocina Pero vino Echó un ojo Vio cómo estaba todo Y se fue Lástima Que no la vi ¿Verdad? Pues me hubiera encantado Saludarla Bueno Vine por pan Para llevar a la casa Ay Pues acabo de sacar Unos bollitos Salvendrados Deliciosos Pásele Gracias Rosarito Te acompaño Hasta luego ¿Por qué no te sientas José Luis? ¿Te preparo un cafecito? Sí Macario Muchas gracias ¿Y cómo lo tomas? Negro Como tu conciencia Yo también lloré tu muerte Yo también me hundí en el dolor Y en la desesperación Por creer que te había perdido Para siempre Mi única razón Para seguir viviendo Fue la esperanza De recuperar a mi hijo Y tampoco sabía Si él estaba bien Le rogaba a Dios Porque mi madre No hubiera muerto Y se encontraran juntos Tú no sabes El miedo que sentí Viví un infierno De un solo golpe Perdí a las personas Más importantes de mi vida A mis dos grandes amores Yo no te abandoné Yo no los abandoné Perdón Perdón Yo no sabía No Yo entiendo Lo que fue para ti Quedarte sola Y tienes toda la razón Pude haberme escondido Pude haberte esperado En vez de huir Junto con Víctor y Nadia La vida continuó sin mí Tú continuaste sin mí Alejandro Llegué a Agua Azul El día de tu boda Lo primero que vi Cuando bajé del autobús Fue a unos novios Saliendo de la iglesia Y te vi vestida de blanco Mientras que José Luis Te besaba Y a mi hijo Corriendo hacia ustedes Mientras lo llamaba Papá Se me detuvo el corazón En ese momento Sentí que el piso Se abría bajo mis pies José Luis estaba ahí Robándose mi vida Arrebatándome lo único Que le da sentido A mi existencia ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué te casaste con él?